Cuando cortes las flores viejas de las hortensias, sacales la parte de la flor y mirá lo que te queda, una hortensia nueva. Sacando las hojitas de la base y recortando las hojas de arriba, la enterrás hasta acá en arena gruesa y vas a tener una nueva planta de hortensia. Esta la podés hacer en cualquier época de edad.